El sujeto Kevin Otoniel Zúniga Hernández, alia El Pando, fue presentado por la Policía Nacional como uno de los autores del asesinato de Martín Lai Marenco González. El cuerpo de Martín fue encontrado en un potrero en la comunidad Cerros Coapes, en Boaco, atado de pies y manos. Según el dictamen forense, Martín fue asfixiado. Según las investigaciones, la víctima se desplazaba en su motocicleta placa BO6643, con otro sujeto aún de identidad desconocida, quien le había solicitado que lo trasladara hacia la comarca Cerro Coapes. En trayecto del camino fueron interceptados por el supuesto delincuente Zúniga Hernández, quien en complicidad con el pasajero de la motocicleta, intimidaron con una navaja a la víctima, y lo amarraron de pies y manos, lo amordazaron con un trapo y cinta adhesiva, provocándole la muerte por sofocación. Posteriormente, los delincuentes se dieron a la fuga, llevándose la motocicleta y otras pertenencias. Los agentes, al momento de capturar al sujeto, le ocuparon la motocicleta, casco y teléfono celular, propiedad del ciudadano asesinado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.